Manuel Belgrano hizo muchísimas cosas para defender y mejorar la tierra donde había nacido. Dedicó su vida para salvar a la patria. En ello trabajó sin descanso, con muchísimo empeño y gran espíritu patriótico. Defendió a los campesinos y se preocupó para que se les enseñara el arte de cultivar la tierra. Le importaba la educación de la juventud, por eso propuso la creación de muchísimas escuelas y hasta donó dinero para llevarlas a cabo. Ayudó a fundar un periódico y trabajó como periodista para difundir sus ideas renovadoras. Durante la segunda invasión inglesa, luchó valientemente para defender la ciudad. Participó de los gloriosos días de mayo y formó parte de nuestro primer gobierno patrio, como vocal de la primera junta. No le gustaban las armas, las batallas ni la guerra, pero aceptó el nombramiento de jefe del ejército patriota para combatir a las tropas del rey de España. Y se entrenó para luchar por la libertad de su patria. Él quiso que sus soldados tuvieran un distintivo propio y pidió al gobierno que se les permitiera usar una escarapela celeste y blanca. Y como nos llevaba en el corazón, nos regaló una bandera. La bandera de todos los argentinos. La bandera de todos los argentinos.